Luego de la incertidumbre por las presuntas irregularidades en las elecciones de Honduras, el Tribunal Supremo Electoral decretó que el nuevo presidente de la nación centroamericana es Juan Orlando Hernández. El informe de la TSE declaró que Hernández ganó las elecciones con un 42.95% de los votos. Por su parte, el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, logró un 41.24%. Nasralla, por su parte, de forma anticipada a la entrega de los resultados de las elecciones, anunció que no acatará el informe entregado por la TSE. Los reñidos comicios se celebraron de manera pacífica, pero el país comenzó el mismo día de las votaciones a vivir una incertidumbre después de que Hernández y Nasralla se proclamaran presidente electo sin que el TSE hubiera dado su primer informe preliminar. El triunfo de Hernández ha sido anunciado un día después de que el coordinador general de la Alianza de Oposición, el expresidente hondureño Manuel Zelaya, informara de que este lunes habrá un nuevo paro nacional en contra del fraude contra Nasralla.